Hoy tengo para mostrarles el disco de Marama. Está nuevo, jamás fue abierto. Contiene tres temas, nena, loquita, no te vayas, todo comenzó bailando, bronceado, una noche contigo tal vez, te amo y odio volverte a ver, te conozco con Fer Vásquez, creo que también está en el disco de Rombay, no tengo ni idea, noche loca que está en el disco de Rombay, no te vayas, acústico, y bonus track, era tranquila. Bueno, este disco está en el año 2016, Todo comenzó bailando, se llama, y va a ser abierto por primera vez. Nunca fue escuchado y creo que nunca lo será. Mara Mazón, Agustín Casanova, Marcos y Fran, Alejandro Vásquez y Pablo Arnoletti. ¿Estás enfocando? Ahí está. ¿Estás enfocando? Ahí está. Bueno, Radio Sociales de Mara Mazón. Ahí tiene un librito. No tiene fotos. Por lo menos, por lo menos está original eso, ¿no? Que tiene unas fotos. Y Agustín Casanova. Mara Mazón. Mara Mazón todo comenzó bailando. Este es su primer disco, bueno, con muchísimo éxito. lo hice en Argentina